vestidos como personal de salud integrantes de inteligencia del grupo terna detuvo a gulnarita gonzález marichi de 46 años de edad mujer que presentaba un alto prontuario policial y era solicitada por el poder judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas la misma se encontraba entre las más buscadas por el programa de recompensas de la policía nacional del perú con nueve requisitorias pendientes la detención se produjo en el caserío de meti yuyo distrito del pongo de cainarachi provincia de la personal del grupo terna llegó hasta la zona y para rodearla y evitar que la mujer escape se mimetizaron como miembros del sector salud y organizaron una actividad de fumigación contra el zancudo transmisor del dengue de esta manera llegaron al domicilio donde se ocultaba cuando la ubicaron procedieron a consultar el sistema de requisitorias es sin pol con resultado positivo tenía requisitorias vigentes tipo captura solicitada por el juzgado de yurimaguas alto amazonas loreto y el juzgado tarapoto san martín por el delito de tráfico ilícito de drogas situación vigente la detenida no puso resistencia y escuchó atentamente a los miembros policiales la detenida será puesta a disposición de la unidad especializada divincri para los fines del caso sí 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 hay que acuerda que llevar por acá por acá ya atento y segundo segundo y Gracias. Gracias.